Quieren gobernecerlo con el Señor. ¿Cuánto mandamiento dice? Actuales de dinero en reposo. ¿Para qué? Para que ustedes acertan el estado de la vida del Señor y proveen esta gente apoyando a su gente con su talento. Dios lo bendiga. Nuestro cuerpo dice la vida, ejemplo del Espíritu Santo. La palabra de la palabra de Pablo, da todo un mensaje a los hombres. Y también van a decidir esta mañana cuidar este cuerpo de su cuerpo, cuidar su alimentación, cuidar de sus pensamientos, haciendo un nuevo templo de vida que tiene. A ver, todos los que somos, es gracias al Señor. En este ejercicio tiene esta profección. El permanente final del polo de Dios doradero que se alista para ver a Dios. Y luego luego el daoja. El último vista de la iglesia, que luego la firma, que nos lo hacemos. Hermanos, estamos en su función. Y luego pasamos a los hijos. Vamos a nuestro amor. Que sientan en tu corazón, que se le puede servirte de corazón. Que nada ni nadie nos valente del camino de la redención. En el nombre Santo de este Espíritu Santo, que viene. Amén. Amén. El pensamiento es tu, Señor. El pensamiento es tu, Señor. El pensamiento es tu, Señor. Deseo ahora consagrar, mi vida entera salvador, y mi pensada abandonar, confiar en el Señor. En el mar, en el mar caer, mi pecado dejaré. Para el perdón de tus pecados, debojizo este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a cantar hermanos. Mi enorme culpa se expulsar, a vidas nuevas a creer, mi paz se acudirá a morar, con mi divino rey. En el mar, en el mar caer, mi pecado caer, 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 nunca más se hallarán, y con Cristo viviré. Amén.